Ya están aquí los TOTS y tú sin monedas, pero no te preocupes porque Ijebaul tiene la solución, las monedas más rápidas y fiables del mercado en tu cuenta en solo 5 minutos, enlace y código en la descripción. ¡Buenos a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de AbuGamer que tenemos en el canal chicos! Hoy tenemos algo diferente, tenemos un partido comentado y también vamos a ver que victorias se ha hecho en esta jornada pasada de FUT Champion. La verdad es que, bueno, tenía ganas de traeros este partido, tengo un partido en la final y la verdad es que este torneo me tiene loco porque he perdido. Mira, el primer intento en octavos por desconexión de EA Sports y me he quedado con toda la cara tonto. Y luego he jugado dos finales y las he perdido las dos, he mirado a los rivales hasta la final y en la final yo no sé qué pasa que mis jugadores se vuelven tontos, fueron majaretas y las he perdido. Pero no os preocupéis porque estamos en la final y vamos a intentar conseguir a ese Sirguson Tots a 89 que regalan, ¿vale? Y lo vamos a ver, vamos a ver un resumen amplio. Y al final veremos cuál ha sido el resultado de esta jornada mía de FUT Champion que será una de las últimas que juega. Así que si os parece, vamos ya a ver qué ha pasado con esa final. Como podéis ver chicos, estábamos en octavos ahí ganando, luego en cuartos tirada de cable y también tirada de cable en semifinales. Y así nos íbamos a plantar en la final, chicos, solamente teníamos que ganar un partidito. Iba con este equipo chicos, con el mismo que jugué FUT Champion. Había metido por aquí a estos platillas, a Opara y a Martínez que son buenísimos. Y luego quité los oro premium, ¿no? Y lo que puse fue a Hazard por el son este de la Premier y eso era con lo que he estado jugando. Y me enfrento a este equipo en la final chicos, con Mbappé, lotín, jugador joven del año de la Ligue 1. Que había enfrentado con él en todos los partidos menos de las semifinales y la verdad es que bueno, es bastante bueno. Y el partido y el rival pintaba bastante complicado. Fijaos chicos, porque vamos a ver el inicio, porque es un inicio brutal, la verdad. El partido que vais a ver es de verdad como para que dejéis un like, porque fijaos qué final. Saca a mi rival, yo estoy con la pájara, me hace el verbo a spin, ahí está con Gabriel Jesús, se la da Mbappé, Mbappé a Gabriel Jesús, te la devuelve. Y ala, a tomar por saco chicos, uno a cero, no se puede empezar, peor una final. O sea, después de perder ya dos finales. Empezar así chicos, es brutal. Y además es que yo no sabía ni cómo jugaba mi rival, o sea, me pongo aquí ahora a tocar, porque no había tocado la pelota y no sabía cómo jugaba. Así que lo que intento ahora es tener un poquito el balón, no precipitarme y jugar un poquito. Le damos la pelota a Mertin, que hace un mago perfecto, me meto para dentro, me voy para afuera. Vuelvo loco a David Luiz. Y Mertin, que hace el 1-1, fijaos que comienzo chicos, minuto 3 de partido, y vamos ya 1-1. Importantísimo, importantísimo reaccionar rápido, importantísimo meterse en el partido lo antes posible. Y aquí nos metíamos genial, como veis, rompemos a David Luiz y Mertin, que esa no puede perdonarla, es que esa no puede perdonarla, porque si no, lo mato, lo mato. Seguir el partido chicos, sí, fijaos, porque aquí va a tener otra el amigo. La pelota para Gabriel Jesús, se la va a meter en el área, otro ahí, otro ahí, madre mía, todo el resto pesado en el skill. Pero la salvamos medio bien, y salíamos, pues eso, a tener un poquito el balón, porque la verdad es que el rival tenía una presión altísima. Pero bueno, en esta ocasión la superamos, nos íbamos ahí con Hazard, Hazard para Mertens, Mertens que iba a pararse por ahí, le iba a pegar Mertens, y nada. En esta ocasión no íbamos a poder, y ahí daba la pausa sin querer, pero fijaos chicos, porque saca el largo, se anticipa a Martínez, que es una bestia del plata central. Se la damos a Mertens, Mertens para, Nangolán, Nangolán que se para perfecto, le damos la pelota a Mertens, hace un taconazo, le puede pegar Mertens, y nada chicos, nada. No la para el portero, ya teníamos una doble ocasión, que no habíamos materializado, después de empezar tan mal, nos ponemos ahí cerquita. Sacamos el córreo en corto, se damos a Martínez, Martínez para hacer la jugada, y Hazard que hacía el 1-2. Chicos, este gol es vital, porque al empezar perdiendo, 0-1, en el minuto 1, después de venir de pared, dos finales chicos, es vital. ¿Y qué hago aquí? Notaba que tenía muy poco control del partido, así que lo que hago es cambiar la formación, ¿vale? Cambiar una 4-1-2-1-2-2 con rombo cerrado, pongo a Nangolán de pivote, que me gusta más, y creo que así voy a tener un poquito más el control de la pelota, y voy a intentar dominar el partido un poco más. Aquí estamos viendo la jugada perfecta para Martínez, Martínez para Dembélé y Dembélé para Hazard, que tampoco puede perdonar. Tampoco puede perdonar Hazard, porque tiene una media como para no perdonar. Y ya sé chicos, ya sé que el rival nada más sacar se va para adelante. Intento pararlo, pero aún así se va, porque el rival, la verdad es que era bastante, bueno, tenía un nivel aceptable, pero lo que hago ahora es meter gente atrás, ¿vale? Y por su propio peso, por acumulación, se la robo. Intento salir a la contra, y aquí ahora lo que tengo que hacer es tener un poquito la pelota, pero roba muy bien chicos, me roba muy bien la pelota, fijaos, como presionaba, iba a ser una constante, y en esto se queda al final la jugada en nada, pero presionaba muy bien mi rival. Fijaos por aquí, ahora yo intento tener el balón, sobre todo, y me entra muy rápido, me doy cuenta que me entra muy rápido, y lo que hago es no precipitarme, intentando hacer paredes, y aquí la jugada larguísima para Mertens, Mertens que le pega a Mago después de Mago le pega, y la para su portero. Pero fijaos qué cagada chicos, la pone, la saca rápido y Mertens se queda solo, y no perdona, hacemos el 1-3. Eso es una cagada brutal, eso es una cagada mía, en FUT Champion, vamos, me he sentido identificado, porque cuando ya estoy harto de jugar, estoy cansado de jugar, ya la quiero sacar tan rápido, cago cagadas como estas, nunca hagáis esto, es mejor tirarla de puerta, es mejor sacarla de espacio, que precipitarse, y que tengan el 1-3 en una final. Fijaos chicos, 1-3, como había empezado el chaval, y nos poníamos 1-3. Todavía iba a tener tiempo para hacer esta combinación tan buena, y que Hazard se quedara solo. Se quedara solo Hazard, yo será pico, lo hago perfecto, pero fijaos en la línea, me tiene que sacar el balón para irse 1-3. Hemos tenido ahí el 1-4 antes del descanso, y la verdad es que me quedo ahí con ese, un poquito más de posición, un poquito más de tiros, y la verdad es que un poquito superiores. Pero fijaos chicos, como empieza la segunda parte. Sale otra vez a presionar, muy, muy presionado, mucha presión todo el rato, y yo intento sacar la jugada, intento sacar la jugada, pero me presiona muy bien, y defendía muy rápido este chaval, y aquí vamos a ver lo que hace. Tiene la pelota, no se precipita, la toca de otro lado para otro, se la devuelve, y fijaos Martial atravesando, le pega por abajo, y para mi Howard en este caso no está muy acertado, y se pone chicos 2-3, esto era una malísima noticia porque se metía muy pronto en el partido, en la segunda parte, y yo pues nada, a tener la pelota chicos, a tener la pelota que era lo que tocaba, si es que no tocaba otra cosa, cuando pase esto, tener el balón y no os precipitéis chicos, no os precipitéis, pero bueno, fijaos chicos, tocando la pelota, sigo pasando la pelota a mis rivales, pero tiene una presión muy alta, ¿qué pasa chicos? ¿qué pasa? Que veo el hueco ahí, se la doy y se me anticipa, se me anticipa y otra vez me robo el balón, y fijaos que contras me hace, fijaos, fijaos que contras me hace con Martial, lo que pasa que Martínez es buenísimo, aguanto genial y se la corto perfectamente, pero aún así chicos, fijaos, otra vez intento irme, me quedo solo con Mertens, Vaselina y Golito, que no va a ser un marcador porque era fuera de juego, lo que estaba diciendo es que me impresionaba muchísimo, aquí tenemos otra jugada chicos y fijaos que mala suerte tengo, porque lo hago perfecto, le hago otra vez el espacio y justo ahí cuando me quedo solo me sale en la tele el anuncio este de que se va a apagar en 5 minutos y no le doy, y yo no sé quién coño, me ha inventado eso en la tele porque ahí tengo que soltar el mando para buscar el mando de la tele y fijaos que contras me hace chicos, fijaos que contras me hace, minuto 68, lo que nos va a durar la ventaja de 3 goles y ahí está, 3 a 3 tócate los huevos, después de tener un mano a mano con Hazard para el 1-4 y esto ya si que era, después de ganando 1-3 que te empaten ahí otra vez, después de haber perdido a 3 finales yo decía madre mía no puedo perder otra final, no me lo puedo creer, y digo bueno me voy a tranquilizar, voy a sacar de medio, voy a tener la pelota y al fin y al cabo voy a intentar hacer mi juego, voy a intentar tenerle balón, voy a intentar ir a una banda, luego meterme al medio y voy a intentar en definitiva que se coman los pases rápidos porque me entraba muy de golpe, ahí estoy con Mertelago en una ruleta, le pego y al rechazo me cae y se la doy a Mane que está muy solo y que le pega muy bien con la zurda, cosa inesperada para mí porque no me lo creía de verdad que le pegara también con la zurda y la pone muy bien, muy pero que muy bien al palo largo del portero para hacer el 3-4, ese sí que es importantísimo porque el chaval acaba de remontar el partido y otra vez se ve por debajo en el marcador a las primeras de cambio, creo que este gol lo metió el Handicap porque Mane con la zurda al palo largo, ese golazo me parece increíble, pero cuando había perdido a 3 finales pues igual dijo que ya era hora de meter, fijaos aquí chicos porque habéis visto la presión que me estaba haciendo y la que tiene aquí, madre mía que doble ocasión, menos mal que le saco a Howard con el triángulo en el momento adecuado le tapo muy bien el hueco y luego la para el chaval, menos mal, menos mal porque si no, madre mía y aquí fijaos chicos porque ya en este momento lo único que tenemos que hacer es aguantar el resultado y finalmente nos íbamos a llevar este partido, un partido muy achuchado, un partido increíble con muchísimas golas, con una remontada, con un empate, madre mía, o sea brutal me he puesto por delante dos veces y aquí teníamos al final el señor Sigurdsson Tots, ¿vale? y esas mismas moneditas que nos iban a venir muy bien, ya estamos clasificados pero lógicamente ya estamos clasificados por haber jugado la jornada pasada y Merten, como no, hombre del partido que es uno de mi delantero favorito sin ninguna duda este es el equipo de rival y este es el mío y bueno, 3 a 4 nos llevamos este partido y al final, bueno, la verdad es que bastante, bastante igualado como podéis ver un partido que se puede haber llegado cualquiera pero, pero al fin y al cabo por ese error que tuvo, por ese error que tiene sacando la jugada me voy, me voy con el título yo y él se queda sin nada así que tened mucho cuidado con eso y aquí tenemos chicos al señor Sigurdsson Tots que yo no sé por qué no le sale nombre y nunca que lo ganas y que tiene 89 de media, 75 de ritmo, 91 de tiro, 90 de paso, 88 de regata 63 de defensa y 80 de físico, 30 de pierna mala, 30 de grano, 86 la verdad es que lo tengo que probar y que, pues bueno, por lo menos me mola bastante tener esta versión especial de un jugador que pues no tendrá todo el mundo y ahora lo que estamos viendo chicos es el resultado de la jornada de FUT Champions como podéis ver, pues se ha ganado 26, se perdió 14 la verdad es que empecé la jornada muy bien haciendo un 9-2 luego yo no sé qué mierda pasó que de repente de ir 9-2 me vi 9-11 o sea, perdí 9 partidos seguidos y luego ya al final me estabilicé un poco quité a los totals, a Gelson Martin ese y puse a Mané, que es el que habéis visto ahora y bueno, la verdad es que me fue bastante bien y de los últimos 15 partidos gané 13 y me pude meter en ese oro 1 y me quedé a 3 victorias solamente del Elite 3 así que en este caso pues nos hemos quedado en oro 1 y nos quedamos solamente a 7 victorias del oro mensual que es lo que yo quería y ya está porque el Elite ya no vamos a llegar además la semana que viene tengo un bautizo, una comunión bueno, pues imposible, imposible, imposible que pueda jugar la jornada entera pero sí que vamos a tener una recompensa de oro por lo menos y eso es todo chicos así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo esa final tan épica con esos golazos que me dejéis vuestro like, que os suscribáis si no lo estáis aquí me despedido y nos vemos mañana con un nuevo vídeo un saludito y adiós ¡Gracias!